La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura asegura que el índice de precios de alimentos alcanzó una media de 135,7 puntos durante el mes de noviembre, es decir, no presentó variación respecto al mes de octubre. Datos que comerciantes en Santa Tecla corroboran mencionando que la primera semana de diciembre los precios se encuentran estables. Pues por el momento no creo que ha habido un incremento ni una disminución, sino que se han mantenido los precios. Pues más o menos está bastante bien, sí, sí, esperamos que vamos a vender más, sí, primeramente el señor que vamos a vender más. Pero la época de fin de año continúa siendo de gran preocupación para los vendedores tecleños, ya que los precios de los productos podrían aumentar. Los precios siempre suren, que es por la época, verdad, que se viene, pero ahorita no han variado mucho. Me imagino que la próxima semana o el fin de semana ya van a estar los precios un poquito más arriba de lo normal. Sin embargo, la FAO señala que 45 países de todo el mundo, entre ellos 33 de África, 9 de Asia, 2 de América Latina y el Caribe, y 1 de Europa, están en momentos necesitando ayuda externa para su alimentación debido a los conflictos y el aumento de las tasas de inflación. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Gracias. Gracias. Gracias.